Música Hola, yo soy Yasmin. Hola, yo soy Carmen. Hola, yo soy Alex. Y venimos del Colegio Apóstol San Pablo. El experimento que vamos a realizar se llama Cómo formar tu propia nube. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una botella de plástico con un agujero en el tapón. Un embudo de plástico azul. Alcohol. Y un hinchador. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el tapón de la botella. Después ponemos el embudo dentro de la botella. Después cogemos el alcohol y echamos unas gotitas. Música Después quitamos el embudo y lo limpiamos. Y tapamos la botella y agitamos. Música Música Después ponemos el hinchador dentro del agujero de la botella. Música Y ahora hinchamos. Música Este fenómeno se debe a cuando colocamos el alcohol y lo movemos un poco, el alcohol se evapora. Al llenar la botella con presión, gracias al inflador comprimimos el gas producido al evaporarse el alcohol. Cuando el gas se libera de manera rápida, se genera una condensación que facilita la creación de nuestra nube. Y este ha sido nuestro experimento. Esperamos que os haya gustado. Adiós. Música